5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Dame! ¡Que esta acabando el round campeonato de muchas 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 ¡Strena! ¡Ey! ¡Chupa con el nos! ¡Aguanta! 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 ¡Ey si le va! ¡Qué rico! ¡Aguanta! ¡No sin duda! ¡Bien! ¡Ven! ¡Ven! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ven! 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 ¡Bien! ¡Ven! ¡Bien! ¡Ven! ¡Dos marcos! ¡Ero rullo! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 2 2 1 2 2 2 4 4 4 4 2 1 2 2 ¡Buenas! ¡Los parques! ¡Buenos parques! ¡Buenos parques! ¡Buenas! ¿Ves? ¡Buenas! ¡Buenas dos parques! ¡Buenas premios! ¡Ey!